¡Claro que sí! Un asteroide de 113 kilómetros de ancho llamado Matilda se acerca a la Tierra. En tres semanas, el asteroide chocará sí o sí contra la Tierra y la vida acabará. Aquí nos presentan el matrimonio de Doug y Linda. El matrimonio de Doug y Linda escucha las noticias en la radio de su auto. Sin embargo, Doug no reacciona. Solo menciona que se perdieron la salida. Linda no puede soportar más su actitud y lo abandona para siempre. Después, personas de todo el planeta empiezan a hacer planes para el fin del mundo. Especialmente revisando su lista de deseos. Aparecen carteles en la calle que ofrecen servicios como reuniones traviesas, búsqueda de amigos para pasar el fin del mundo, y mercenarios que incluso ofrecen mandar con Diosito a que no sea lo suficientemente fuerte para llegar al último día. Sin embargo, Doug no tiene nada en la vida, por lo que continúa con su aburrida rutina. Cuando queda 21 días, Doug todavía va al gimnasio que casi está vacío. En la televisión, hubo una actualización de las noticias que informa que todos los servicios de telefonía celular están cortados y que pronto habrá agua y electricidad. Luego, Doug conduce al trabajo y tiene que lidiar con un tráfico peor de lo habitual, porque todos intentan escapar de la ciudad para ir a algún lugar agradable. En la oficina, Doug se da cuenta que hoy han venido pocos trabajadores. Sigue atendiendo llamadas de clientes que quieren saber si es seguro para las catástrofes mundiales. Y asista a reuniones que anuncian que hay promociones disponibles para todos debido a que la gente ya no va. Sin embargo, nadie en su pequeño grupo acepta la oferta. Cuando Doug llega a casa, revisa su buzón, pero como siempre, está vacío. También se da cuenta de que su vecina Penny sale corriendo de su apartamento, después de romper con su novio Owen, quien comienza a gritarle. Entonces Doug entra a su apartamento y encuentra a Elsa, su limpiadora semanal. Doug intenta decirle que no es necesario que vuelva debido a la situación actual, pero Elsa se molesta porque cree que la está despidiendo. Así que Elsa retrata y ella se despide prometiendo regresar la próxima semana. Luego Doug bebe jarabe para la tos y mira la televisión, y se entera que el último vuelo ya despegó y que ahora las aerolíneas ya no funcionan. Las personas con aviones privados pueden volar si quieren, pero los expertos no lo recomiendan por los riesgos. Antes de acostarse, Doug encuentra una araña en el baño y se dispone a matarla, pero al final decide dejarla vivir. A la mañana siguiente, Doug se despierte con múltiples picadores de araña en la cara, y cuando llega al trabajo, el cuerpo de un compañero aterriza en su auto, ya que se autoeliminó, dejándolo conmocionado. Pasó una semana y cuando solamente quedan 14 días, Doug va a una fiesta del fin del mundo organizada por su amiga Diana. Tiene un adolescente que insulta a sus padres antes de irse, y ellos simplemente le responden el insulto sin importarles nada. Su marido finalmente saca exclusivos cigarrillos, y promete compartir uno con Doug. Mientras Diana comenta que no le sorprende que Linda lo haya dejado, porque nunca estuvo feliz con él. Esto deja a Doug en shock, porque sinceramente nunca se dio cuenta. Diana insiste en emparejar a Doug con alguien porque no debería morir solo, y cuando Doug se niega, su marido señala que no morirá solo, porque el mundo entero va a morir junto con él. Cuando comienza la fiesta, Diana le presenta a Karen, quien se ha puesto todas las cosas elegantes que tiene porque quiere usarlas. Intenta atablar una conversación con él, pero es muy incómoda y Doug no sabe qué decir. Durante la cena, las personas comparten sus planes para sus últimos días, como visitar a su familia o hacer cosas de su lista de deseos. Karen dice que quiere pasarlas con alguien especial, mientras hace muecas coquetas a Doug. Y una vez terminada la cena, comienza una fiesta de verdad, y se vuelve tan salvaje que incluso los chicos pueden beber. Karen baila mientras sigue coqueteando con Doug, quien hace todo lo posible por ignorarla. Y un amigo le dice a Doug que debido al final entrante, las mujeres no tienen estándares, y todos los hombres tienen una oportunidad sin importar lo feo que sean. Él revela que tuvo intimidad con toneladas de mujeres la semana pasada, y le pide a Doug que forme equipo con él para poder hacerlo con Karen, pero Doug lo rechaza. Pronto salen fuegos artificiales e incluso Mary Jane, pero Doug no puede soportarlo más y decide esconderse en el baño. Cuando Diana va a ver cómo está, lo sorprende al intentar besarla. Doug inmediatamente la rechaza y le recuerda que está casada, pero Diana le dice que eso ya no le importa a nadie. Cansado, Doug decide irse temprano a casa y pensar en su vida antigua. Mientras mira una foto de su novio de secundaria, Olivia, comienza a tocar la armónica, solo para detenerse cuando escucha una mujer llorar en las escaleras de incendios. Doug le revisa y descubre que es Penny, quien inmediatamente la abraza mientras llora a todo pulmón. Perdió el último vuelo al Reino Unido y ahora no podrá estar con su familia, durante el final del mundo. Sintiéndose mal, Doug le invita a pasar y comparte su jarabe para la tos, que ha sido mezclado con algo de vodka. A cambio, Penny le ofrece a Mary Jane, que él también rechaza. Penny explica que fumar es lo único que le ayuda a dormir, y despertarse porque sufre de hipersomnia, lo que significa que puede dormir durante todo, incluso en el apocalipsis. Luego el dúo mira la televisión juntos y se quedan dormidos en el sofá. Al día siguiente, Penny sigue durmiendo sin importar el volumen del televisor, ya que incluso Elsa pasa la aspiradora y no reacciona. Doug le pechezca la nariz y no pasa nada, así que toca la armónica. Esto finalmente le despierta y anuncia que finalmente está lista para ir a su departamento. Baja la escalera, así Penny le lleva a Doug un montón de correos, y explica que el cartero siempre enviaba las cosas de Doug a su buzón por error. Eso ha estado sucediendo durante años, y ella lo había estado guardando todo, pero nunca lo vio por ahí para poder dárselo. La única persona que conocía es Linda, que Penny cree que era la compañera de cuarto de Doug, porque siempre la vio muy feliz con un novio. Doug se sorprende a darse cuenta que Linda lo había estado engañado todo el tiempo, por lo que regresa a su apartamento, y destruye furiosamente todas las pertenencias de Linda, sintiéndose como un completo idiota. Luego compra una botella y va al parque, donde ve un par de adolescentes besándose, y grita para espantarlos antes de beber hasta desmayarse. Pero su plan de autoiluminar se falla y se despierta perfectamente sano en la mañana, solo para encontrar un perro adonado atado a él, y una nota que dice, lo siento. Cuando solamente quedan 12 días, Doug toma al perro y comienza a regresar a casa. Mientras camina por la ciudad, se da cuenta que la gente finalmente se ha vuelto violenta, lo que significa que hay peleas, incendios e incluso saqueos por todas partes. Más tarde, en su apartamento, Doug alimenta al perro y mira las noticias, y se entera que se están produciendo disturbios en muchas zonas. También comienza a revisar su correo antiguo, y se sorprende al encontrar una carta a Olivia de hace meses. Ella explica que nunca dejó de pensar en él y quería ver cómo estaba, pero en su última línea le dice que él era el amor de su vida. De repente, un ladrillo atraviesa su ventana, y las alarmas del edificio se disparan a medida que se acercan más disturbios. Hay gente violenta en el pasillo, así que Doug toma al perro, la armónica y la carta, para salir por la escalera de incendios. O en el apartamento de Penny se encuentra con Owen, quien asume que Penny la ha estado engañando y golpea la pared, rompiéndole la mano. Doug le ignora y va a despertar a Penny, solamente para que Owen inmediatamente comience a discutir con ella. Cuando Doug finalmente menciona los disturbios, Penny se detiene para tomar tantos discos de su colección como sean posibles. Luego, el trío sale corriendo del edificio, y Penny se ofrece como voluntaria para conducir, pero olvida dónde dejó su auto. En ese momento, algunas personas abren fuego, y Owen usa a Penny como escudo para protegerse. Cuando finalmente encuentra su auto, Penny tiene problemas para alejarse porque no es muy buena estacionando. Owen deja el auto para guiarla, sin embargo, sigue insultándola, y dejando en claro por qué ya rompió con él. Y cansado de lidiar con discusiones de la pareja, Doug le dice a Penny que conoce a alguien con un avión, y le presentará esa persona a Penny si ella lo saca de allí. Motivada, Penny finalmente saca el coche y se marcha, dejando a Owen atrás. Lamentablemente, al día siguiente ya se quedaron sin gasolina, porque Penny no llenó el tanque. Mientras caminan por la calle, Penny intenta mantener una actitud positiva, lo que hace que Doug finalmente se rompa, y le dice que ella arruinó su vida porque no recibió la carta de Olivia a tiempo, y quién sabe a dónde puede estar ahora. Y sintiéndose increíblemente culpable, Penny promete reunir a Doug con su amor perdido, por lo que Penny comienza a pedir Ray y un hombre Glenn acepta llevarlos. Mientras viajan juntos, Penny le dice a Glenn que le cuente la historia de su vida, y él comienza desde la infancia de su padre. Pero Doug odia cada segundo, especialmente cuando Glenn confiesa que el médico le había dicho que solamente le quedaron seis semanas de vida, justo antes de que le anunciaran el fin del mundo. Glenn perdió su humor hace años, y después de enterarse del final, comenzó a considerar la posibilidad de autoeliminarse, pero eso no lo llevaría al cielo. Pero el tono en que lo dice hace que Doug sospeche. Especialmente cuando ve un equipo de excavación en la parte trasera del camión. Finalmente Glenn detiene el camión y dice que irá a hacer unas necesidades, invitando a Doug a que lo acompañe. Doug lo rechaza y tan pronto como Glenn se va, le dice a Penny que pueden estar viajando con un psicópata, pero Penny no lo toma en serio y deja la camioneta para pasear al perro, quien también necesitaba hacer pipí. Luego Glenn regresa y le pide a Dodge que se quite la máscara, diciendo que la cara en blanco que tiene demuestra que es un asesino. Dodge niega tal teoría y Glenn se disculpa por el malentendido, y explica que contrató a un mercenario para terminar las cosas por él. Mientras ríe, Glenn de repente recibe un disparo, y Dodge ve al mercenario alejarse. Luego Dodge y Penny entierran el cuerpo de Glenn con su propio equipo, y lo dejan en la camioneta. Finalmente encuentran un restaurante llamado Friends junto a la carretera, y deciden parar para tomar una copa. El camarero lo recibe con un abrazo y les confiesa que todos los trabajadores se han estado fumando, así que ahora están inventando todo tipo de recetas locas. Tanto Penny como Dodge prueban algunas cosas y le compran comida al pan Eduardo. Penny incluso se une a la cola de la conga, mientras comen comparten más sobre sus antiguas vidas, pero de repente son interrumpidos por una sorpresa. Penny les dijo a los camareros que es el cumpleaños de Dodge, así que le traen un pastel y todos cantan una canción. En el camino notan cierta tensión entre ellos y acaban haciendo cosas sucias. Más tarde Dodge se siente culpable por su diferencia de edad, pero Penny le recuerda que es una adulta y toma una decisión. De repente oyen sirenas y sorprende al ver a un policía intentando detenerlos. Penny quiere seguir conduciendo porque la ley ya no importa, pero Dodge no quiere problemas y la obliga a parar. Como estaba fumando, Dodge toma ese cigarrillo y lo esconde en su boca, solo que inhala accidentalmente un poco de humo. El policía se acerca y enumera todas las cosas que están haciendo mal, por lo que Penny señala que no tiene sentido. Sin embargo, el policía no le importa y los arresta de todos modos. Penny sufre una crisis nerviosa porque no cumplió su promesa, por lo que Dodge la abraza a través de los barrotes y le explica que ella no arruinó su vida, sino él la hizo a sí mismo hace tiempo. Cuando el cigarrillo finalmente comienza a hacer efecto, Dodge admite que no tiene familia, su madre murió en una enfermedad terrible y su padre los abandonó a tempranedad, y luego toca la armónica hasta que se quedan dormidos. A la mañana siguiente llega un nuevo policía para asumir su turno, e inmediatamente libera a todos. Penny recuerda que un ex vive cerca, por lo que el policía los lleva allí. Dodge inmediatamente se pone celoso cuando conoce a Speck, un ex militar con un gran cuerpo y su propio refugio antiaéreo. Él aún se encuentra enamorado de Penny y le ofrece su teléfono satelital para que Penny finalmente pueda llamar a su familia. Llora cuando finalmente escucha las voces de su padre y hermanos, e incluso escucha a su sobrina bebé por primera vez. Después Penny le pide a Speck que le preste su auto y se niega a quedarse. Él se lo presta, pero le dice a Penny que lo traiga de vuelta cuando haya cumplido su promesa de Dodge. Los dos continúan uniéndose durante el viaje y finalmente logran llegar a la casa de la infancia de Olivia, y Dodge le dice a Penny que espere en el auto. Va a la casa y regresa unos segundos más tarde y se marcha. Penny estaba confundida y cuando Dodge explica que no llamó, solo le había dejado una carta. Se produce una discusión cuando Penny exige saber por qué ha cambiado, lo que hace que Dodge casi choque contra una fila de personas. El dúo sale del coche y sigue la fila hasta la playa local, donde la gente se bautiza, y al encontrar una vista bastante dulce, Dodge y Penny se besan y unen a la gente en la playa, pasando así un hermoso día de picnic y se hacen amigos de todos. Al siguiente día siguen viajando y por fin llegan a una casa en un campo. El tipo con un avión es Frank, quien resulta ser el padre de Dodge. Penny les da algo de privacidad y Frank intenta disculparse con Dodge, quien explica que ya no importa porque al final se acerca. Sin embargo, Frank sigue intentando ser amable y los tres pasan una agradable escena juntos, hasta el punto en el que el padre e hijo tocan juntos la armónica. Una vez que Penny se queda dormida, Dodge la lleva al avión y le dice que ella es el amor de su vida, antes de que Frank vuele al Reino Unido. Después, Dodge se va a la casa con el perro y encuentra una nota de Karen y Elsa limpiando su apartamento, por lo que finalmente reacciona y le dice que pase los últimos días con su familia. Algún tiempo después, Dodge mira la transmisión televisiva final, durante la cual el presentador anuncia que los cálculos fueron incorrectos y que la asteroide llegará en 16 horas. El presentador también ofrece un discurso de despedida muy emotivo y finalmente se corta la señal. Sintiéndose triste, Dodge va al apartamento de Penny y comienza a escuchar sus discos, recordando todo lo que ella le había enseñado. Luego se sienta en el suelo y espera al final, escuchando música hasta que se corta la luz. De repente, el perro empieza a ladrar y Dodge se sorprende al descubrir que Penny había regresado. Los dos se sientan en la cama y se confisan el amor el uno al otro, y mientras platican y se llenan de amor en los últimos segundos, el asteroide golpea la Tierra y pone fin a todo.